Yo tengo 37 años, la gloria es del Señor. ¿Cómo es vivir durante 37 años? Porque hay muchas personas, por ejemplo, que duran dos años, se descargarían, vuelven a los cinco y así, y no duran tanto tiempo. ¿Cómo es mantener esa batalla de tantos años? Así es. Por ejemplo, hoy mismo. Saludos, sean bienvenidos una vez más a este canal. En el día de hoy estamos con un invitado especial, con Jorge. Y aquí estamos con Brandy, este servidor, la cual estaremos compartiendo con nuestro hermano, amigo aquí, Jorge, la cual es un pastor. Nos vas a contar cómo es estar en el Evangelio y todo eso. Bueno, primeramente, diga su nombre completo. Mi nombre es Jorge Martínez, aquí en Masta Bonita de Nagua. Siempre damos las oraciones, esperamos que la gracia de Dios permaneca aún en el país y aún todos los que en esta hora pueden ver esta audiencia. Amén. Es un honor para mí compartir con usted también. Amén. Yo quiero preguntarle cómo fue que usted llegó a los pies de Cristo. Sí, hija. Y qué usted sintió cuando usted acertó al Señor. Fíjese, yo tenía problemas. Yo tenía unos problemas bien graves. Me fui de aquí, de Mata Bonita, para la capital. Allá llegué y los problemas siguieron. Porque los problemas siempre están. Pero si uno se entrega a Dios, son más fáciles, son más livianos los problemas y mejores de llevar. Pero si uno no se entrega a Dios, los problemas de ninguna manera cambian. Siempre son los mismos problemas. Se tapan dos o tres días y a los dos o tres días vuelven a ser los mismos problemas. Me fui de aquí porque tenía unos problemas. Y llegué allá y los problemas siguieron. Hasta que un día Dios trató conmigo. Me vi de un momento que ya me iba a quitar la vida. Después dos veces. Me vi de un momento que andaba de una manera desesperada. Tenía mucha angustia. No podía dejar de tomar. Siempre tenía problemas y me sentía muy mal. La gente cuando tiene problemas y toma. A veces creen que los problemas se van. Y los problemas se agigantan más. Cuando toman alcohol. Cuando toman alcohol. Porque el diablo aprovecha más esa coyuntura. Para hacerlo más fuerte y qué sé yo. Entonces allá tuve la oportunidad. De convertirme. Dios son un hombre. Porque Dios siempre ha usado gente para que la gente busque a Dios. Y que la gente cambie. Pero la gente es muy difícil cambiar. Porque no todo el mundo, aunque quiera cambiar, puede cambiar. Porque esto es bien difícil. Salirse de abajo del enemigo. De los brazos del enemigo. Para meterse a los brazos de Dios. Aparentemente se ve bueno y es bueno. Pero no es fácil. No es fácil. Es una lucha. Es una lucha continua. Porque Satanás tiene mucha fuerza. Y entonces uno tiene dos partes. Una parte que quiere y otra parte que no quiere. Y siempre hay una fuerza ahí. Que uno quiere ser cristiano. Pero siempre el diablo le trae a la mente toda la cosa que en verdad no va a poder hacer. Y entonces dice, no, yo no puedo ahora. Yo voy a esperar un tiempo después y eso. Pero Dios y uno tiene que hacer el esfuerzo. Porque cuando una gente se propone llegar a una meta. Lo logra. Tiene que en verdad sufrir. Tiene que pasar mucho trabajo. No es fácil. Por ejemplo, yo analizo la vida de los hijos míos. Mis hijos hoy son profesionales. Pero esos muchachos pasaron mucho trabajo. Tranocho. Y muchas cosas que en verdad no es igual. Que una gente que se acuerda a dormir. Que sale a beber. Hay unos compromisos. Entonces para ser cristiano hay unos compromisos. Lo cual la gente les teme. Y la gente no se quiere convertir porque le teme a los compromisos. Pero la gente lo que no sabe es que en verdad en medio de esos compromisos hay ayuda. Quien ayude a uno. Quien lo fortalezca. Y quien lo guíe. Más sin embargo, la gente que no quiere asumir esa responsabilidad. Lo que tiene es una maldición. ¿Cuántos años aproximadamente usted tiene ya en el Evangelio? Yo tengo 37 años. La gloria es del Señor. ¿Cómo es vivir durante 37 años? Porque hay muchas personas, por ejemplo, que duran dos años. Se descargarían. Vuelven a los cinco. Y así. Y no duran tanto tiempo. ¿Cómo es mantener esa batalla de tantos años? Así es. Por ejemplo, hoy mismo conversaba yo con una persona. Casi ahora mismo. Que él había sido cristiano. Y se ha desviado muchísimas veces. Se mete y se sale. Entonces, miren. En primer lugar, aunque la gente, los predicadores, no le decimos nunca a nadie la responsabilidad que hay. Pero decir el Evangelio que es escrito es para la gente que le da vergüenza a la cosa. Hay gente que no le da vergüenza a la cosa. Que pueden ser cristianos hoy y mañana no pueden ser. Y al año que viene vuelven y se meten, duran dos años y tres y vuelven y se salen. Salen por ahí. Cuando están aquí son cristianos en la iglesia y cuando no están en la iglesia no son nada. Y le dicen a alguna gente Dios te bendiga y a otros dicen cómo tú estás. Y así de todos modos, como que no hay una estabilidad. Pero para ser cristiano estable, lo primero que hay que tener después de la fe es vergüenza. A la gente que le da vergüenza a la cosa, hay momentos que, donde quiera que está, dicen no. Porque le da vergüenza a la vergüenza. Así es. ¿Cómo va a ser que una gente pueda estar hoy en el Evangelio o puede decir que es cristiano haciendo lo que es adagánico? Y caminando como adagánico. No, no, porque el cristiano tiene su forma de humano y anda en la tierra. Pero hay una parte que se separa para poder agradar a Dios. Se separa de lo humano. De las cosas malas que no sirven para agradar a Dios. Porque de todo modo, Dios es real. Y al final uno le va de una cuenta a Dios. Y a donde quiera que uno se meta, no hay lugar que uno se meta que Dios no lo vea. Amén. Que está seguro que Dios es real. Eso es así. A usted, en todos estos años le ha tocado batallar con personas, sacarles demonios y eso, haciéndole oraciones porque tienen una atadura. Me imagino que usted le ha tocado muchas cosas, ¿sí? Así es. Hace como una semana que el Señor me dijo que fuera a un hogar y yo fui allá y oré con ellos. Y cuando vine en la noche aquí, vino un demonio y me agarró, aún por un dedo me agarró así, guapo conmigo. Y yo lo reprendí, pero yo le pregunté al Señor cómo se llamaba y me dijo que venía del campo. O sea, que el mismo diablo se mete para destruir. Y me dijo el Señor, ¿y él te ha hablado contigo? Porque tú fuiste allá a orar por esa gente. Pero anoche mismo, yo peleé con las 21 divisiones. Son un grupo de demonios que... ¿Cómo son las 21 divisiones? Los demonios se manifiestan igual como la persona. Lo que pasa es que son personas llenas de odio. Pero los demonios se manifiestan igual que la persona. Llenos de odio. Y en verdad, es un grupo de gente lleno de odio a sí mismo, que es un demonio. Pero así ellos, porque ellos se transforman. Entonces, van a atacar a la persona como si fueran gente. Y mientras ellos me atacaban, yo no hallaba qué hacer. Pero lo que pasa es que los demonios, cuando la gente busca a Dios y la gente es sincero con Dios, los demonios no pueden hacerle daño. Entonces, vienen a atacarlos para que no sean cristianos, para atuivarlos. Y vienen a hacerle todo, porque lo que ellos no quieren es que la persona sea cristiana. Amén. Entonces, vinieron y era más... Yo, pues en verdad, qué sé yo, como la gente de los protagonistas en la película, siempre ganan. Yo digo que por eso sería que ganen. Sí. Pero preguntaba al señor, ¿por qué tú permitiste esto? Y el señor me dijo, que tú vas a predicar mañana, y cerca donde tú vas a predicar hay un altar. Yo voy a predicar mañana para matar de agua. En una casa. Y el señor le dijo eso. Y me mostró que cerca ya hay un altar. Entonces, quienes ministran en los altares son los demonios. Porque ellos transforman a la gente, le cogen la mente a la gente, lo transforman, y lo ponen a hablar mentiras y engaños, y hacer cosas que no debían de hacerlas. Pero lo más que ellos hablan es mentiras. Bueno, para las personas que no saben específicamente lo que es un altar, ¿usted le puede decir, por ejemplo, como para qué lo usan? Así es, los brujos. Los brujos. Eso lo usan para hacer daño y diablo. El diablo le hace daño al que lo usa y daño a los demás. Porque cuando uno va de un brujo, el señor me dijo a mí una palabra el otro día. Me dijo, mira, el que va de un brujo ya empeñó su familia. Y yo dije, el señor, me dijo, pero eso es como cuando tú vas a un banco. Cuando tú vas a un banco y coges un préstamo, tú ahí quedas todo lo tuyo a vida y por haber escrito. Así mismo es que van de los demonios. Toda su familia y todo. Queda ahí porque ya pertenece a esa familia. Y esto fue ahí adelante, que hice nueve un otro larga de la muerte. Y me dijo, yo le enseño el pri quien es ese. Solo que es una cosa fea y una cosa altra. Y me dijo, mira, ese es el ángel de la muerte para donde él era. Yo fuese a los días, yo le dije yo a di por la mañana, ya está tarde de no va de ir, porque ya era de tarde. Yo a di por la mañana. Y como a los tres días de la mañana era un hijo, que era policía. el señor les reveló eso pero yo fui, se lo dije a ellos antes yo le dije a ellos que el anja de la para allá, que el señor me lo había dicho y que se percibieran eso, pero en verdad la gente cree que ir a la iglesia salva, eso no salva ni trae poder es el convencimiento de la gente hacia Dios como una buena relación con Dios y la persona eso es lo que trae es verdad una protección pero ir a la iglesia no, porque hay gente que va a la iglesia y salen a hacer lo mismo, y son lo mismo eso no tiene ninguna protección la protección está no en la iglesia está en la buena relación con Dios y la persona, y en verdad cada rato aquí pasan casos en mi propia casa han habido casos que el señor me lo muestra y en verdad yo lo veo porque lo que Dios dice, se ve porque Dios no dice porque si el diablo no, el diablo adivina y por si acaso pero lo que Dios dice no, lo que Dios dice se ve usted ha tenido batalla me imagino aquí mismo en su misma casa a eso no se puede decir una batalla fuerte con el mismo diablo peleando ahora no hace nada que que vinieron dos demonios ahí a la casa uno un día y otro otro y vienen los demonios porque es que esa es la visión del diablo atacar a la gente que quiere servir a Dios para que la gente se devuelva y por esa razón es que la gente no puede ser cristiano porque cuando el enemigo lo ataca ellos en vez de pensar que el enemigo lo ataca para que se pierda no lo piensan así porque es para eso que el enemigo lo ataca por eso que no puede ser cristiano porque el diablo le trae lo mismo a la mente y mire hay algo que está pasando en especial en este país que a veces cuando yo veo la noticia que yo veo la noticia veo gente haciendo sacrificio porque para que los hogares y que no hayan esos clientes que hay tan grandes y a veces haciendo que se yo que haciendo que es lo que yo pensando de nada sirve hacer sacrificio ni conversaciones ni nada de eso hay una cosa que está en los hogares que es lo que está haciendo el daño que eso es lo que hay que decir la gente es la verdad y decir la verdad a la gente porque la verdad es la verdad por eso la biblia habla en el libro de mateo 15 en el verso 13 que los discípulos dijeron al señor explica nuestra parábola porque el señor le hablaba por parábola a la gente pero se lo llevaba a la realidad y la realidad es la realidad mire si yo estuviera por ejemplo en un canal de eso como de CDN y eso canal así que se ve le digo la verdad para que el pueblo viera la verdad la verdad es la verdad y la verdad es que la gente lo que tienen que dejar de pegar el cuerno en la pared porque ahí es que te hay daño entonces ellos dicen no que sé lo que esto díganle la verdad a la gente claro que si la gente porque tanto hembra como varones pero si le dicen la verdad a la gente y la gente quiere se va a apartar y también hay respeto porque no hay una de las partes fundamentales no hay respeto no hay ya no ya no porque ya aquí no es igual que antes y entonces esas son cosas que están haciendo daño pero la gente no no se quiere apartar y al no quererse apartar entonces tienen que pagar la consecuencia la consecuencia es eso mismo la muerte porque eso es lo que el diablo quiere y el diablo tiene un grupo de de mestreza porque el diablo es organizado la gente cree que no el diablo es bien organizado el diablo tiene su gente organizado el diablo tiene mestreza que la tiene en los altares ahí tiene a Mitrisilí San Santiago de Barón pero ese es para destruir y esa pareja San Santiago y Mitrisilí son la gente que más daña en hogares porque esa gente es una que le pone mucha cadena y muchas cosas que la ponen como una virgen aparentemente pero esa es una demonia es una mestreza que la tiene el diablo para destruir los hogares mire el diablo todos los años la diabla saca una moda y la diabla en un año saca una faldita corta que se le ve en la punta de las mujeres en otro año saca un pantalón que las mujeres se dividen no saben cuántos y el diablo todos los días está sacando y la diabla moda para que la gente se pierda porque lo que el diablo no quiere es que la gente se salga porque el diablo es enemigo de Dios y él cree que le está haciendo guerra a Dios cuando hace que la gente se pierda pero en verdad la gente se pierde ahora una cosa yo prediqué en un hogar el señor me dijo a mí que esa persona iba a morir ¿cómo te predico en el hogar? sí y yo le fui y le dije que esa persona iba a morir y le dije a él que se preparara que se preparara que iba a morir y se convirtió hicimos unos acuerdos de que si él se iba adelante me esperaba allá para que estuviéramos allá y que si yo me iba atrás o me iba adelante que de todo modo había un acuerdo que me íbamos junto allá en el reino de los cílidos y que íbamos a estar junto allá y en verdad yo dije una palabra en medio del culto yo dije que había gente que usaban cosas escondidas que a Dios no le agradaban yo dije que había gente que no fumaba en la calle pero que en su casa de noche fumaba iban a la iglesia si iban a la iglesia y el Señor me lo dijo a mi y me dijo que había gente que jugaba y que a Dios no le agradaba y que la Biblia dice que en Isaías 56 dice que porque gastáis dinero en lo que no es pan y vuestros trabajos en lo que no se hace entonces cuando la Biblia dice eso lo dice la Biblia y uno lo dice porque la Biblia lo dice claro y es bueno decírselo y entonces en vez de la gente sentirse bien que le dicen la verdad para que se salga se sienten mal porque el diablo es lo que le dice mira ese como anda predicando pero que como puede decir una gente que vaya a predicar la verdad por ejemplo yo voy a predicar mañana o yo no voy a decirle a la gente que también yo voy a decirle que hay que arrepentirse para entrar en el reino de Dios porque en arrepentimiento nadie verá a Dios y eso no tiene que ver quien sea porque ahí ni hay raza ni color toda la gente hemos venido de parte de Dios pero así mismo como venimos de parte de Dios todos tenemos que estar de parte de ellos el señor me dijo a mí mira dile a tu hija una palabra y es que aquí hay dos dos equipos de peloteros las águilas y Licee lo más fuerte así y me dijo mira el que no está con las águilas está con Licee claro y el que habla bien de Licee no habla bien de las águilas no yo dije señor pero qué significa que me dijo mira eso es Dios y el diablo el que no está con Dios está con el diablo así es aunque hay oportunidad y la gente al final tiene oportunidad de decidir pero sabiendo que eso es el medio que hace porque por ejemplo como el diablo tiene demonios para destruir así que tiene ángeles para edificar Dios tiene ángeles y tiene hombres en la tierra también que pueden edificar y que tienen autoridad para detener demonios y en verdad es una lucha continua porque el enemigo hasta que uno no se va de este mundo el enemigo no está tranquilo pero una cosa yo le dije al señor le hice una pregunta porque a veces me doy mostarda preguntándole y conversando con el señor y le dije al señor que una gente por ejemplo que ve que en el evangelio se ve algo diferente y tiene problemas sin ser cristiano porque los problemas lo están ahogando dice me voy a convertir para ser cristiano porque ahí hay paz y la cosa es diferente entonces cuando llega ahí los procesos vienen a ser peores yo le dije pero y por qué puede ser esto porque cualquiera viendo esto ni se convierte porque dirá y el señor me dijo mira ese es el evangelio porque satanás estaba en contra de la gente que quiere ser cristiano pero tiene una esperanza me dijo pero pero oye y es que la gente que pasa pruebas por ser cristiano tiene una esperanza tiene un ayudador y son pruebas y en medio de las pruebas Dios los sostiene y la pasa pero la gente que no tiene el señor es maldición lo que tiene me dijo mira eso tú no ves como los hombres le mochan cosas a la mujer cada rato y las mujeres le dan un poco a los hombres también tú no ves como los vecinos se dan uno con otro pues cualquier rocita y tú no ves como la gente está es diferente entonces si uno ve el ser y las águilas por lo menos uno está mirando uno está mirando que hay don y uno sabe que de Dios y el enemigo están ahí pusiéndolo pero hay una esperanza con el señor muy diferente que la que hay fuera del señor Dios puede librarlo aun fuera del señor si a él le plaza pero no es igual ni tiene esa cobertura esa cobertura la tiene si está en el señor porque ya es una promesa porque Jesús dijo que a mí viene yo no lo he hecho fuera así es y dice que en en Juan 14 16 dice que le dijo y por todo el mundo le voy a predicar al evangelio y el que creyera y fuera el bautizado ese será salvo de todo modo el que cree él y su familia son salvos si no ha creído en vano porque ahí hay un problema tener fe porque hay personas que creen pero no tienen fe que también Dios habla de eso de si tuviera fe como un granito de mostaza así o sea que hay que tener fe también creer que Dios puede creer que Dios puede y el que cree que Dios puede en medio de la oscuridad más grande brilla una luz brilla una luz mire aquí la honra para Dios se dio una situación había un muchacho en este pueblo o sea aquí en Matabonita un muchacho que tenía unos demonios y el muchacho andaba por ahí y que predican y por más y iba a la casa y le decía a la gente tú te vas a morir dentro de tantos días si alguna gente hasta caían y cosas y había una zozobra de vida y un día me dijo el señor a mí mira tú vas a orar por fulano para que lo liberte y yo le digo de la verdad eso fue algo tremendo cuando yo llegué a la iglesia eso estaba lleno un grupo de gente en la puerta ahí aquí en Matabonita en la puerta atajando y embromando ahí y eso era lo último y cuando yo entré dijo el de allá llegó Jorge pero y quién me había visto y nadie me había visto pero llegó Jorge porque los demonios no las saben todas ellos las conocen ellos lo que no pueden si Dios no les permite hacer nada no hacen nada pero no si Dios no lo permite no y ahí tenían una gente con ahí agarrado eso es su donazo y todo y cuando yo entré fue la esposa del pastor y me dijo mire pero ahí hay un demonio que es lo que me dijo yo le dije por usted que están ahí todo sudado y hablando y en verdad dijo si le dan a Jorge que es ministra yo yo me voy si no no me voy dijo y me dijeron a mí que me está y yo me paré y cuando me dijo el señor pero no lo reprenda déjalo así y me mostró el señor una oscuridad ¿sabes lo que es una oscuridad gran usted no voy a nada para abajo para abajo una oscuridad grande y me dijo de donde salieron tres demonios mire usted oye la gente dice que el infierno pero si la gente supiera lo que es el infierno la oscuridad más grande y más profunda que puede haber en el mundo o donde sea el infierno es una cosa bien tremenda y ahí y de ahí salieron esos tres demonios volvió por su nombre y al otro día esa noche fue en mi casa el patrón el muchacho que tenía eso porque éramos personas de la misma iglesia y cuando al otro día me dijo hoy sí tú lo vas a reprender allá cuando llegue y así fue pero eso mire llevó que eso porque ese cristiano eso lleva que uno tiene que pasar muchos procesos para ser cristiano eso yo provocó celo porque la gente que lo que estaba en el asustado agarrándolo y no podía vengan a ser tranquilo entonces llega uno que lo puede reprender y si a veces yo lo que hace aquí es celo sienten celo porque ah porque fulano dentro del evangelio y en la iglesia se puede sentir celo sí y empuje también hay gente que quieren ser pastores y viven y empujan ahí que está para llegar a ellos pero qué pasa que las cosas malas ya se ven y se conocen porque lo de Dios se ve y se conoce les decía que si Dios habla se ve y si Dios cualquier cosa lo de Dios abiertamente entonces por ejemplo ahí está mate el agua yo fui a mate el agua ya cuando no había nada que hay lo que había era chisme problemas y gritos y muchos mosquitos y la honra para Dios yo llegué a tener 70 y pico de miembros allá y y estaban ahí y allá había un hombre Parán que tenía un kiyoko y el señor me dijo vete y dile a Parán que digo yo que te dejes un equipo y que se convierta y así fue Parán se convirtió y me dio los equipos para el iglesia y quitó el kiyoko el señor lo usó así el señor lo usó pero después había un hombre allá que le decían un brujo que había allá que él era el dueño de esos demás acá de donde está Brailin por ahí el viejito Andresito y ese hombre tenía un ataque y tenía un grupo de demonios y allá había una cosa que en la curva de allá de la Casa Blanca venían arrastrando unas cadenas para acá y muchas veces en la calle arrastraban esa cadena y también andaba un galipote que sacudía las orejas cosas así